Bajo un mar de olivos en el Cerro de los Palos, en Toledo, se escondía una plantación de marihuana con 1.022 plantas. Se situaba a cuatro metros bajo tierra, es decir, en un zulo o en una galería, como la queramos denominar, de 300 metros cuadrados excavadas bajo un supuesto cultivo de olivar, por lo que exteriormente era difícil saber que en aquella finca se estaban cultivando más de 1.000 plantas de marihuana bajo los apacibles olivos de la superficie. El propietario de la finca, que la había adquirido para estos fines, ha sido detenido junto a otras tres personas, una de ellas menor de edad, en la que a día de hoy es la operación de desmantelamiento de una plantación subterránea de marihuana más grande de España realizada por la Policía Nacional. La inversión que han hecho en esta plantación era con la idea de ser de alta producción y de permanecer en el tiempo, porque es muy costoso, entre otras cosas, adquirieron los terrenos y luego la operación de minado es muy costosa, con la idea de que produjera más de un millón de euros al año. Los detenidos tenían previsto ampliar la zona subterránea de cultivo. Este grupo criminal estaba en plena operación de ampliación, por lo que estaban construyendo otro zulo contiguo, al que ya tenían realizado, lo que les permitiría, una vez que tuvieran realizada esa ampliación, podían obtener beneficios próximos a los 280.000 euros por cosecha, teniendo en cuenta que con esas condiciones de climatología forzada dentro de los zulos, se podrían haber obtenido hasta cuatro cosechas al año. En esta operación se ha trabajado de manera coordinada entre las comisarías provinciales de Toledo y Ciudad Real y el grupo de estupefacientes de Alcázar de San Juan. Gracias. Gracias. Gracias.